¡Gracias! Hola a todos los vecinos, eso es que realmente… Pero yo ese era uno que yo Yo tengo mi agencia de transferir de dinero Yo tengo mi frais de servicio Yo tengo mi cotidio que te olvides de las exportaciones Ayeee Rudez o Commercial Yo 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 tengo mi adres de la provincia de Kinshasa Y yo 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 el exilio. Talooo Vacanciers vacanciers Yo 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 un poteu y solo solo Y yo 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 normas internacionales con impacto en la ideología durante la misma casa su equipaje en la cabina de guche en el sexuelo en el balcón en el restaurante y hacer una conferencia en el barco de la mañana y la noche en la sala que intenta sobre las caras las labas de las malas y una alternativa con la biandería solo y bando a la cotación más que se vante y van a un banco de los otros especializada en los salarios y la char唇 y la perfumería el agua el 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 y el coque que anima a ta cartier ma bimba 24h24 y a quien se llama solo el transport y banda y a un desplacement en la bina pendant el séjour y a un dress, un papel pencil que me quait un hotel en rides o comercial y a un venido y a un huit cartier ma tonge tango sa REFERENCE Derrière Maison de la Bible yo soy que te placer virtua a un bimba y a un numero hoyo oswa idé y a 21 artistes y a un tigono bomo naga kaba Para entender, después de que mi abuelo estaba grabando y filmé, yo ya tenía 20 años y me quedaron muy fuerte. Yo no puedo confiar a los bandidos, a los artistas, a los bandidos, a los bandidos, a los bandidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir desde muy longe! ¡Y llegar a este lugar este día! ¡Gracias! 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 Oyo, Société Entreté de Bonheur Service, Entreté de Bonheur Service, Oyo, Ekumba Maka, na Papa Pascal, de Bonheur, Mojali, si a Masolo, na dengue ya deux fois, Oyo, Asale Liban, ya Kanada, mou bangye na Société, Oyo, Asale Liban, ya Kanada, mou bangye na Société, pono na kopermate, bango, batin da biloko, tou o bango bako linga, ti na Kinshasa, ton na RDC, mou bimba, yo mou tozalina koli, voiture, tope ozalina kontener, yaka awa nasyej na bango, Oyo, Ezwami, nari de l'air moderne, gatino, nimero nonon tweet, o kozalamo bimba, nandenge ya Kosakanate po, awa, kontener reken daka, shak wikend, nandenge ya Kosakanate, e bongo awa, na repibide mokatri di Kongo, ndi melangai kezalina ba Sikursal, ebele, nandenge ya Kosakanate, sutu na Kinshasa, awa, ndembula, nandenge ya deux fois, loko la, na komi nangalima, tozalina Sikursal, na veni, des olivye, nimero 22, karte mounsei, binza ozon, tope na veni, des ekol, nimero 45, toujou na karte mounsei, ndi melangai ke awa, soko komi, oko remake ke, bilokos ezako te kama awa, nandenge ya deux fois, te, mèm soko keyi, na komi na Kasavubu, na veni, kandakanda, nimero 9, oko zalamo bimba, po aapé, oko kouta, bilokos ezako te kama nandenge ya moukieté, ebongo ba na ya Kongo Santal, ebiso e, matadi, na Coca-Cola, nimero 195, ebongo ba na ya Sud Kivu, ebiso e, awa, soko komi na Bukavu, na komi ya Ibanda, karte mounsei, na veni, kibombo, nimero 69, ozamo bimba, okanise suki wana, tan, 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 entreprise, société entrete de bonheur service, che papa Pascal, bazali pelisusu, na service ya ki toko ya netwayaj, oongayi nazalina imeble, nazalina biru, entreprise, po na konsa la netwayaj, benga bangonaba nimero, oyo, oko zalamo bimba, pe service ya ki toko, c'est natirelo. Y'e a 20h deja, tukumida 21h, ba mizicena ba ya ete, mo ba ka moko moko, n'e a be ou mouna towa na shikagwa in sali amoryo, sali zabi di, y'e a be ou mouna 20h deja, artiste na a yete, enhancing undeon na shikagwa in sali amoryo With 2ish artistes, ари pochãos menen a filmen, Ounan a deja 21h, da deba established like ma droit ni poガrapia, m African amours, putuqaju amb miraculous with no manual name there when hizForta observation bimba takabako cabamba bimba chang digamos, ¡Bad niña! ¡Ezate lo rezate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!